¿Cuál fue el resultado de la clasificación? no llegamos, estamos siempre a full, así que bueno, trabajaremos para la próxima carrera. Para esta carrera estuvimos trabajando en la largada, la verdad que los chicos del taller se recomportan, laburan un montón. Así que bueno, un agradecimiento para todos ellos que me dan una mano importante para poder venir a participar acá. ¿No pudiste avanzar demasiado en la final? No, la verdad que está bastante complicado para avanzar, en el auto le falta un poquito trabajar en el ritmo. cuando se empieza a secar la pista, algo que empieza a ir un poquito para atrás, pero bueno, es cuestión de trabajar un poco, yo también, así que pulir en detalle. ¿Preparándote para Nacional? Todavía no empezamos en Nacional, pero sí, capaz que vayamos para allá. Vamos a ver, no sé con qué vamos a ir, pero lo más probable es que sí. Felicitaciones por ser parte de este ruido zonal que realmente atrapa a mucha gente y tiene un buen parque de máquinas. Dale, muchísimas gracias a vos y a toda la gente de Sunchales, la verdad que nos dan una mano importante para poder participar en esto. Dejame agradecer también a los chicos del taller que hacen un trabajo excelente y a mi familia que es lo que me apoyan para poder venir a participar en esto. ¿Entregaron a pleno los vianos y brillaron en San Antonio? Sí, la verdad que sí, muy muy contentos, uno o dos, la verdad que he soñado, así que bueno, felicitar a mi hermano y a todo el equipo nuestro que labura un montón para tener buenos resultados. Fuiste inalcanzable en la final, manejaste muy bien los radios de giro y me parece que el rendimiento del auto también fue parejo, Gatón. Sí, sí, sabíamos que teníamos un buen ritmo, por ahí teníamos para ir un poco más, pero bueno, vengo de un estado gripal, físicamente las últimas 5 o 6 vueltas lo sufrí mucho, no veía la hora que termine, así que veníamos tranquilos cuidando la cuerda, sabíamos que, si bien creía que venía mi hermano atrás y que me iba a respetar y me iba a cuidar, bueno, la idea era no despegarse la cuerda y que si alguno tenía que pasarte que me pase por afuera, ¿no? ¿Dedicado a quién esto? Bueno, a Marcelo Gigli, que me atiende el motor y no pudo venir, dedicárselo a él, a René Tonetti, que me atiende el chasis, a Nino Posi y los amortiguadores, a Migue Peretti, que está laburando un montón en el auto, ayudándome en todo, a mi viejo, que es lo mismo, bueno, y a toda la familia, que nos ayuda, que está siempre apoyándonos en esta locura, a mi hermano, que me respetó y gracias a él gané, porque si no la ganaba a él, inmensamente agradecido porque postergó su primera victoria en la categoría para dejarme ganar a mí que estoy peleando el campeonato, así que bueno, inmensamente agradecido con él.